... Mañana nuevo directo ante el público madrileño... ...¿cómo se vive cuando uno empieza a cosechar el apoyo del público... ...cuando el público apoya el trabajo que uno hace? Pues muy agradecido, la verdad que hemos llenado la Riviera hace dos meses... ...y ahora otra vez con el Circo Price... ...y la verdad que estamos muy contentos y muy ilusionados... ...y muy agradecidos al público madrileño. Echando la mirada atrás a vuestros comienzos... ...a ese primer contacto con el público, esos primeros directos... ...¿es complicado esto de ganarse el respeto y el cariño del público? Hombre, complicado, es mucho trabajo, ¿sabes? Al final llevamos ocho años, ¿no? De pico y pala, ¿sabes? Haciendo conciertos para cinco personas y poco a poco ha ido a más... ...o sea que al final es un trabajo largo y... ...pero luego es muy satisfactorio, ¿sabes? Por eso mismo que vienes a Madrid dos veces... ...y llenas sitios así de grandes como la Riviera o el Circo Price... ...pero no sé, yo creo que hay un trabajo anterior bastante sacrificado, ¿no? ...que hemos hecho y ahora resulta todo mucho más placentero, ¿no? Cuando uno se mete en el estudio de grabación y se planta ante la producción del álbum... ...¿se generan expectativas con lo que se va a obtener cuando se publica el álbum o no? ¿O se es de los que lanzáis el álbum y decís que venga lo que tenga que venir? Sí, un poco es eso, ¿no? Hacemos los discos siguiendo nuestra intuición y sin pensar si le va a gustar a la gente o no... ...aquí lo importante es que nos guste a nosotros dos, ¿sabes? Y que nos emocione y luego ya que le gusta a la gente, como eso no depende de nosotros... ...pero bueno, que si hacen las cosas de manera sincera y tal, yo creo que eso al final la gente lo recibe, ¿no? ¿Cuánto se está dando Aurora? ¿Perdona? ¿Cuánto se está dando Aurora? Pues Aurora la verdad que nos está dando mucha alegría. Es un disco que yo creo en el que nos sentimos muy a gusto. Hemos llegado a un camino de composición musical que creo que era el que buscábamos desde los comienzos. Hemos intentado difuminar la frontera entre el flamenco y la electrónica y es un disco muy luminoso, muy positivo, con mucha energía. Yo creo que la gente también lo está recibiendo muy bien por el momento en el que estamos pasando y yo estoy muy contenta con él, muy orgullosa del trabajo que hemos hecho. ¿Fue muy complicado la selección de temas o fue algo sencillo? Fue complicado, sí. Al final con Aurora estuvimos casi un año entero, o sea, componiendo y haciendo ideas y sí que se hizo largo. Bueno, lo disfrutamos mucho, ¿no? El proceso de composición, pero hasta que le dimos el empaque final pues tardamos bastante, sí. ¿Y cuánto de sencillo tiene eso de elegir el single, los singles que tienen que salir cara al público? Bueno, yo creo que en cuanto a los singles es una cosa como muy evidente, ¿no? Cuando tienes una canción que te suena potente, que se te queda en el oído, pues normalmente esa la suele escoger como single. Aunque a nosotros nos gusta mucho también preguntar a nuestro entorno, tanto a nuestra compañía de discos como a nuestra oficina de manager, para ver qué es lo que ellos piensan, pero normalmente en el caso de Aurora lo teníamos claro, que era salvaje, porque era una canción como la más potente, con un mensaje muy directo y cantada de una manera muy libre, muy… no sé, una canción con un mensaje muy fuerte, ¿no? Por eso la elegimos. ¿Cómo estáis viviendo la reacción del público ante los directos de este álbum? Pues muy bien, o sea, la reacción está siendo muy buena, porque también en este disco hay más canciones en español y la gente pues se viene arriba y las canta, ¿sabes? Antes había mucho más inglés y a lo mejor se cortaban más en cantar. Bueno, tengo que cortarte porque la gente canta en inglés también, que a mí me sorprende mucho. Sí, es verdad que canta. O sea, la gente canta en los dos idiomas. Sí, 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 si canta, pero bueno, pero sí, es verdad que ahora no, como que antes hacían huachi huachi mucho y ahora ya van a tiro hecho con las letras, ¿sabes? Y eso como que cantándose más fuerte. No, pero que es verdad que es curioso nuestro concierto porque es normal que con el español pues la gente se viene arriba y canta mucho, pero es que en inglés también cantan, ¿sabes? Es que a mí me sorprende eso porque ves a toda la gente coreando ahí en inglés genial y dices, joder, madre mía, que me gusta, me gusta que canten siempre tanto. A pesar de llevar ocho años trabajando cara al público, ¿cómo se viven los minutos previosos a saltar al escenario? ¿Seguís sintiendo esa misma adrenalina? Sí, claro. Esos nervios nunca se van y cuando se vayan pues se acabó, entonces yo creo. Es que tienes que salir nervioso y en alerta un poco porque al final tienes que, la gente está cogiendo parte de su tiempo y dinero para ir a verte y tienes que un poco estar a la altura, ¿no? Yo me pongo muy nerviosa, vamos. Yo es que así, me pongo muy nerviosa, es que no lo puedo evitar. Sí, y aparte que tengo que estar sola yo tranquila, que no me gusta escuchar griterío porque esta gente se pone a gritar mucho siempre y están siempre con las copas y yo no puedo. Yo tengo que estar tranquila, relajada, con las copas. Y estoy yo tranquila, relajada, respirando, concentrada porque yo lo que tengo que salir es muy concentrada para que no se me olviden, para no quedarme en blanco. Los nervios es verdad que a veces te juegan malas pasadas y eso es lo que no me gusta a mí, ¿sabes? Que me dominen, no me gusta. Quiero controlarlo y sobre todo intento canalizarlo para tener eso una buena concentración y hacer un buen espectáculo. ¿La música es una carrera de fondo? Total, sí, al final la música, por lo menos como nosotros lo vemos, es una forma de vida, ¿no? Y si quieres estar dedicándote a esto, pues claro, hay que pelear mucho, luchar e ir viendo poco a poco los resultados, es muy satisfactorio. Pero es que al final es un poco nuestra manera de vivir, ¿no? El hacer componer, hacer conciertos y eso entonces pues queremos que sea por muchos años, claro. Nosotros como público siempre vemos el producto final, el disco, el concierto, pero cuanto de complicado es la trascienda de ser músico. Pues bueno, en nuestro caso es muy laborioso porque somos dos, nada más, y tenemos que repartir todo lo que hacemos entre los dos. En realidad es como tener una empresa porque tú tienes que hacer un montón de cuestiones que no son musicales, ¿no? Entonces sí que es verdad que la gente igual se cree que nosotros nada más que tocamos y nos subimos al escenario, pero no, hay mucho trabajo detrás para que las cosas salgan adelante. Realmente nosotros estamos 24 horas al día pensando en el proyecto durante ocho años y esperemos que por muchos más. Pero bueno, luego realmente con el tiempo sí que vas un poco delegando hacia otras personas que te quitan un poco de trabajo, pero nosotros llevamos las redes sociales, estamos pendientes de todo lo que tenga que ver con el grupo, tanto las cuestiones más burocráticas, digamos, o pues eso. La producción de los conciertos. Claro, la producción de conciertos. La puesta en escena, ¿sabes? Claro. Son muchas cosas. Todo lo que uno es capaz de soñar es porque se puede conseguir. A mí se me ha cumplido, pero vamos, no sé si será así para todo el mundo. Yo pienso que también los sueños hay que trabajarlos también. Quiero decir, las cosas no te vienen del cielo, el éxito te tiene que pillar trabajando, pienso. Y con la mente puesta, ¿sabes? Focalizando mucho y trabajando. Es que así no te va a venir sentado en el sofá. Y para terminar, ¿qué os da la música que nada más lo hace? A mí me hace libre. Sí, sí. A mí también me hace libre y es que son sensaciones, yo creo, un poco indescriptibles, ¿no? El que un día nos pongamos a hacer una canción y que de repente, un año después, vaya, la toque delante de un montón de gente y esa gente esté ahí emocionada y cantándola. Y a mí esa sensación de ver a alguien ahí cantándola o con los ojos cerrados, bailando, no sé qué, eso no tiene precio. Pues os deseamos toda suerte del mundo. Igualmente. Y muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros.